¡Hola! Nos encontramos en la segunda parte de este maravilloso proyecto de organizador de escritorio para nuestro papito. Así que, acuérdense que vamos a necesitar los palitos de baja lengua. Ahora vamos a seleccionar tres de ellos. Voy a colocarlo aquí en la mesa para que más o menos ustedes tengan la idea de cómo vamos a ir formando. De esta forma. Vamos a cortar un palito 8 centímetros. Y estos 8 centímetros que están acá, los vamos a pegar de la siguiente forma. El palito del medio va a quedar ligeramente más subido con relación a los otros dos del costado. Entonces, vamos a pegar aquí y pegamos en el otro lado. De esta forma. Tratando de que esté parejo. Una vez que hemos pegado ahí, miren cómo quedó, el palito del medio va a ir un poquito más alto. Entonces, vamos a pegar, cuando ya tenemos la medida exacta, vamos a pegar ahí. Muy bien. Hasta ahí estamos. Ya, perfecto. Ahora, vamos a voltear la pieza y vamos a pegar un palito más como para darle un soporte. Colocamos silicón en los tres palitos y ya tenemos ahí el soporte. Una vez que tenemos este soporte, va a quedar de esta forma. Muy bien. Entonces, vamos a coger otro palito, pero lo vamos a colocar de la siguiente manera. Observe. Como si fuera una pestaña. Correcto. Una pestañita. Entonces, vamos a pegar en forma de pestaña. Echamos silicón en los tres palitos en forma de pestaña. Y para que quede grueso, vamos a pegar un palito más en forma de pestaña. Y ahora sí, pegamos la pieza. Es como para que le dé cierto lado de seguridad. Más fuerza. Vamos a reforzar el palito. Ahora cogemos, ya quedó la pestaña, ahora cogemos otro palito y lo vamos a colocar de la misma manera que el primero. Para sellar nuestra pestañita. De la siguiente forma. Ahí. Muy bien. Presionamos para que pegue bien. Perfecto. Va a quedar como si fuera una repisa. Ahora, la repisa por la parte del frente ya está lista. Ahora vamos a colocar la repisa. ¿Cómo vamos a poder sujetar esta repisita? Muy fácil. Vamos a cortar. Vamos a calcular, mejor dicho. Para poder hacer un caballete. Entonces vamos a cortar aquí una pequeña pestañita. ¿Verdad? Para que esto se pegue aquí. Lo vamos a pegar ahí. Para que quede en esta posición. Entonces, marcamos ahí. Y pegamos como un caballete. Sujetamos un ratito para que pueda dar presión. Y con una piecita de los palitos que nos sobró cuando estábamos haciendo el primer trabajito del barrilito. Esto vamos a colocarlo de esta manera para que pueda hacer un soporte. Ahí, para que puedan ver ustedes. ¿Ya? Como tiene curva, vamos a cortarle un poquito, la puntita, para que pueda trabajar mejor. Ya está. Ahora sí. Esto va a ser presión. Pegamos por un lado. Y pegamos el otro extremo para que así haga presión y se quede perfectamente. Ahorita les enseño. Miren. Quedó ahí. Al final limpiamos toditas estos hilitos de silicona. Trabajan con silicona caliente que siempre queda. Ahí quedó. Esperamos que seque. Esperamos que seque. Refarsamos bien para que se tegue bien. Ya está. Muy bien. Ahí está. Es un caballete. Espérense para que vean todo el trabajo terminado. Una vez que hemos completado nuestro caballete, ya hemos terminado. Nuestro proyecto. Pero espérense un ratitito para que ustedes lo puedan ver. Ya está. Ahora sí, vamos a ver el proyecto completo. Aquí está la primera parte que hicimos. Ahora colocamos. Ahora colocamos nuestro caballete. De la siguiente manera. Voy a pegar un extremo. Pegamos un extremo. Yo les solicité que podían pintarlo con témpera o con barniz. Los que deseen podemos pintarlo con témpera del color de su preferencia. Quiero que observen aquí. Y ahí terminó nuestro trabajo. Pero va a depender mucho de los detalles que nosotros querramos poner. Quiero que vean acá. Yo lo barnicé. Este es otro trabajito igualito. Que yo ya lo había barnizado. Y podemos colocar aquí la fotografía de nuestro papá. Para que pueda estar en su escritorio. O si no, le damos una utilidad muy práctica. Por ejemplo, para colocar el celular. Y si desea ver una película, lo puede echar y no pasa absolutamente nada. Y está en su escritorio. Muy bien. Espero que les haya gustado. Y todos pueden hacerlo. ¡Chao!